Muy buenas, soy GamerOchentero y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de esta guía del Final Fantasy VII de Playstation. Venga, vamos con la vigésimo quinta parte de la guía, y si recordáis del vídeo anterior, lo que hicimos fue... Bueno, lo que hicimos fue, no, encontremos a Cloud, y está en un estado bastante lamentable, pobre, tiene demasiada exposición a energía Mako, y después lo que hicimos fue ir a Corel del Norte a buscar la materia enorme, ya que Shinra va tras ella. Si recordáis la conversación que tuvieron Rufus y los demás, aparte de Corel, también hay materia enorme en Fuerte Cóndor, Así que, vamos ahí, a Fuerte Cóndor, ahí está, vamos a aparcar el viento fuerte por aquí, aquí, mira, en esta montañita, a ver si puedo aparcar, ahí ya está, ahora sí, y entraremos en Fuerte Cóndor, ahí está. Subimos la cuerda. Aquí, aunque parezca que haya paz y tranquilidad, la verdad que están en guerra, ¿eh? Vamos a hablar con este señor que hay en la mesa. Y nos vamos a ofrecer voluntarios para proteger Fuerte Cóndor. Has llegado un buen momento, Shinra está cambiando de estrategia. Parece que Shinra destruirá el reactor y se llevará la materia que contiene. ¡Hombre! Andamos sobre terreno movidizo, ahora no podemos perder. Si perdemos aquí toda la materia que reunimos, será para nada. ¡Maldición! Supongo que tenemos que proteger esta zona también. Pues sí, y para ello vamos a subir las escaleras y saldremos fuera al balcón. Ahora viene un minijuego que yo voy a pasar de él porque no quiero gastar dinero. Y aparte, me conviene luchar, al final si no defiendes la torre, pues luchas. Me conviene luchar porque así ganaremos también experiencia y dinero, ¿vale? Así que vamos a hablar con este buen hombre. ¿Preparaciones listas? Sí. Listo. Tienes 10 enemigos, parecen haber muchas bestias, así que pueda que deseas usar más atacantes. No. Y ahora empieza el minijuego. Podemos definir unidades con el cuadrado o el redonda, pero lo dicho, cada unidad vale dinero, ¿veis? Así que lo que voy a hacer... Es iniciar el juego. Ahora, como ya está cercana a la casa, pues ya está. Una vez llegan, pelea. Nos atacan, contamos contigo. Venga, al lío. Nos libramos de esta, pero Shinra volverá. Asegúrate y patrulla el área. No se sabe en qué momento atacarán de nuevo. Haciéndolo esto... Ya está. Y ahora, la segunda. 15.000 kills recibidos. Pero bueno, como antes, como no quiero gastar dinero, pues voy a hacer que empiece el juego y que suban. Vale, ya se vuelven a acercar. Ya están a punto de llegar a caseta. Y pronto empezaremos el segundo combate. Venga, al lío. Pues como antes. Ahora el combate será más duro, pero bueno. Vamos invocando, vamos haciendo cometas. Y pronto caerá. Con toda la artillería pesada. Alejandro, Neobahamut, Cometa. Controlamos la vida. Y ya está. 4.500, ¿eh? 4.500, ¿eh? Tendida. Más los 1.200 de antes del trino de Barret. Y 3.000 de la cometa. Pues, imaginad. Vamos a hacer Tierra 3. Y ya está. Pues sube el nivel, mira. Zid y Yuffie. 41, 39. 10.000... Heals y la Guardia Imperial. No solo esto, mirad. Sí, lo logramos. Fantástico, gracias. Dudo que sin reataque ahora. Mirad ahora. Gracias por ver el video. ¿Qué es esa luz? ¿El cóndor? ¿Los huevos? ¿Qué? ¿Puedes salir y ver lo que es? Y tanto, mirad. Como hemos vencido a Shinra, nos dan la invocación del Fénix. Mirad esta imagen, que chula. Adiós. En caso de que el personaje que la tenga equipada muera, se ejecuta solo. ¿Vale? Entonces ese personaje resucita. Ese y todos. ¿Vale? Con lo cual es una materia muy, muy interesante y muy buena. ¿Vale? Así que me la voy a equipar por donde pueda. Y ya está. Pues hasta aquí el trozo referente al fuerte cóndor. Pero... ¿No tenemos una materia enorme? ¿Hemos de hablar con este hombre de la mesa? ¿Le vamos a decir que ya está? Gracias a todos. Lo digo de verdad. Gracias. Aunque no hay nada que os podamos dar, nos aseguraremos de que siempre podéis parar y quedaros. O sea que venid a visitarnos. Sí, sí. Ya hay una cosa que olvidé deciros. ¿Materia enorme? ¿Eh? ¿Qué es eso? Maldita sea. Es la materia enorme. Tengo que tener esa materia. La verdad es que es la materia de dentro del reactor. ¿Por qué diablos luchamos? No protegíamos el reactor. Protegíamos a los condores. Cuando se construyó el reactor, nos obligaron a ayudar. Por eso supimos lo que había dentro del reactor. Sabía que llegaría este día, así que al irse a los Shinra, entré sin que me vieran y me lleve la materia. No pretendía burlarme, pero supongo que terminó así. Lo siento de verdad. Olvídate de ello. De todos modos, aún estamos vivos. Ya veo. Mirándolo así, estamos muy agradecidos. La última materia enorme que buscan los Shinra está en el reactor submarino Hunon. Tenemos que llegar primero y vencerles a toda costa. Pero ya sabes, probablemente los Shinra están en la alerta ya que siempre la aliamos con ellos. ¿Qué tal si descansamos un poco y vamos a ver a aquel tipo un momento? ¿Quieres decir Cloud? Sí, estoy preocupado por Tifa. Creo que le está afectando cuidar a este tipo. ¿Qué tal si lo vigilamos? Vamos a Midel. Pero antes de ir a Midel, vamos a descansar, que aquí es gratis. Hay que aprovecharlo. Descansemos un poco. Y mientras descansan, ya sabéis que si os gustan los vídeos que voy subiendo y las guías que voy haciendo, pues ya sabéis. Dadle a like, suscribíos, compartid y si queréis dejar un comentario, bienvenido sea. Porque un pequeño gesto puede ayudar muchísimo. Ahora sí, pues con toda la pasta que hemos ahorrado, 50.000 heals. De hecho, lo que he hecho es la forma más rápida. Sí que podías poner tropas, sí que podías hacer el minijuego, pero tal y como lo he hecho es la forma más rápida. Al fin y al cabo, el final es el mismo. ¿Qué más da? Bueno, sea como fuere. Tenemos la materia enorme, tenemos la invocación del Fénix, tenemos dinero para dar y tomar. Así que ya, lo mejor que podemos hacer es ir a Midel. Midel como aquel que dice está al lado. Mirad. Aquí mismo. Y lo dejaremos aquí porque ya el siguiente bloque es bastante largo y lo quisiera hacer, pues, por separado. Así que voy a guardar. Y voy a guardar aquí en este bloque. Y nada más. Nos vemos en la siguiente parte de esta guía del Final Fantasy VII de Playstation. Hasta entonces. Chao.